¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ha sido por ahora evitado gracias a un esfuerzo colletivo que ha visto l'Italia en primera fila. Un esfuerzo que no se nace solo da un principio de solidariedad y a quien nadie, aunque más países del vecino continente, que han elegido de percorrer fianco a fianco una strada común, puede pensar de sotrarnos. La decisión, peraltro no tempestiva, cuanto el frangente, que habría hecho de andar en soccorso de países en dificultad, se giunti, y sobre todo, porque la interconexión de sistemas económicos es tal que, en la onda de la crisis, nadie puede decirse prioritariamente al seguro. El territorio de lo Stato, en julio de 1946, voló recordar con forza la vitale esigenza de trabajar juntos por el bien común. Debemos tener la consciencia de la única fuerza de la cual disponemos, de nuestra infrangible unión. Con ella podremos superar las gigantescas dificultades que sirven hacia nosotros. No, no. La guerra. No, pero sea es tan as zichzumán. No, no. No, no. Era un'Italia prostrata dalla guerra, quella a cui De Nicola si rivolgeva. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. en modo completo el treno de la represa finiría por diventarse davvero concreto. Como siempre ocurre a los italianos cuando son una prueba difícil, aún una vez estamos metiendo en campo respuestas adecuadas a nivel de las preguntas a las que estamos llamados. Un discurso ritorioso en la historia y también un recuerdo a los valores italianos que en estos tiempos semano un poco dimenticados como la solidariedad. Sí, yo pienso que en estas ceremonias si deba un poco hacer el punto y dar un mensaje a los propios concitados. El mensaje es que la situación se debe ver más impecados directamente. No basta un impecno de las instituciones que es necesario, serve también un impecno directo de cada un solo ciudadano. Las fiestas que tenemos de frente son importantes que debemos hacer crecer el país, reprendre un ruolo. El país ha ido indietro, hay poco de hacer. Esto es un dato percepido, no, no, no. No ci sono dubbi, ma ci sono tutte le possibilità di una forte ripresa. debemos meterse a trabajo, instituciones y ciudadanos por esto. ¿Has dicho que se ha hecho el chiudarse en el desconforto de Europa, en la paura de los extranjeros? Puro, por lucrar con senso, algunos sujetos políticos han probado a jugar esta carta, la carta de la paura, la carta de la chiusura, la carta de la isolación, los otros son enemigos, solo nosotros tenemos razón y estamos de la parte del giusto. La posizione, secondo me, es esta que no va de ninguna parte. Debemos ver también los otros, abrirse, capir que las diversas son una riqueza, no debemos impaurirnos, somos indubbiamente en grado de portar un contributo confrontandoci con los otros. Una piazza colorada, sin embargo, no obstante la piazza, ¿cieron también tanti bambini? He sentido de los padovani esta manifestación, es una cosa muy piaceable, porque, aunque hoy, que hay una jornada no particularmente favoreable del punto de vista del clima, de la pioggia, insomma, es arribada tanta gente, tanta gente ha participado, ha visto schierati i reparti militari, ha aplaudido cuando se son mosse, ha aplaudido el discorso, es bello, es simpaticísimo. Arriban también, en las próximas horas, otros profugos, otros comunes, oltre all'alta padovana, cominciano a dire, da noi non c'è posto, non abbiamo una struttura per accoglierli. Si es vero quello che ho letto sui giornali, cioè che metà dei comuni sono disposti ad accogliere i profughi, questa cosa è già una bella notizia, perché intanto il capoluogo da solo, a conto parecchio, non è un comune piccolo, no? Siamo il 14esimo comune italiano e siamo in grado di fare la nostra parte. Poi, se ci sono altri 50 comuni che si danno da fare, il problema lo risolviamo alla grande. Si pentiranno quelli che non hanno dato un contributo, perché alla fine rimarrà un cattivo sapore di un comportamento egoista e poco serio.